Buenas tardes y bienvenidos todos, autoridades, ponentes y asistentes. Comenzamos la segunda sesión de las cuartas Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, que, como saben, hemos convertido en un ciclo de conferencias que llevan por título La inmortalidad alcanzada, quinto centenario de la muerte de Vasco Núñez de Balboa 1519-2019. Jornadas que han sido organizadas por la Asociación Histórica Jerez Equitum junto al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros como una actividad más de este año Balboa 2019. Por lo que es de justicia que la inauguración oficial de esta segunda conferencia corresponda a nuestra alcaldesa, doña Virginia Borrallo Rubio. Por favor, cuando quiera. Gracias a todos por asistir, como decía Rogelio, a estas cuartas Jornadas de Historia en conmemoración de este quinto centenario del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa. Tengo que agradecer a la Junta Directiva de Serege Quitum, a esta asociación histórica de la mano de su presidente, de Rogelio Segovia, al que tengo que agradecer de una manera muy especial la labor que está llevando a cabo porque está acercando el interés por la historia a todos los públicos. Para nosotros es algo muy importante que tanto especialistas como aficionados vengan a estas Jornadas de Historia que ya se celebran por cuartos años consecutivos. Que sepa, Rogelio, que desde nuestro equipo de gobierno vamos a seguir apoyándote incondicionalmente porque son todo un éxito. También quiero dar las gracias a las profesoras de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura que hoy nos acompaña, María Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez, que, bueno, además me ha dado mucha alegría porque me ha comentado que su hija ya nos acompañó en ese documental del que pudimos disfrutar este verano en la plaza de la Alcazaba. Hoy nos acompañan y seguro que van a darnos una ponencia que van a ser muy, muy interesantes porque vamos a salir de aquí con muchísimos más conocimientos y con muchísimas ganas de volver a vivir otras Jornadas de Historia tan importantes como esta. Y, bueno, quiero que todos disfrutéis mucho de ellas y que, además, cuando salgáis de aquí, pues también sigáis disfrutando de todas esas actividades que se han organizado alrededor de esta conmemoración, de este quinto centenario. Hoy podréis disfrutar de la ruta de la tapa que se celebrará por todos los bares y restaurantes de aquí de la localidad. Y por la noche tendremos una ruta teatralizada donde van a sorprendernos personajes históricos dando una vuelta por nuestras calles, por Jerez de los Caballeros, que ya de por sí es impresionante pasear por nuestras calles, cuanto mucho más estos personajes históricos salen y se nos presentan y nos cuentan de primera voz un poco más de nuestra historia. Así que, por mi parte, nada más. Deseo que disfruten y damos por inaugurada esta jornada. El sábado 16 de febrero estuvo con nosotros y en estas jornadas la Universidad de Sevilla en la persona de doña Carmen Mena. En esta ocasión está la Universidad de Extremadura a través de las profesoras doña Rocío Sánchez Rubio y doña Isabel Testón Núñez. Bienvenidas. Hemos de agradecer su presencia, pues ante la invitación a participar en este foro jerezano no dudaron en dar su aceptación a pesar de los múltiples compromisos. Recordemos que este año 2019, junto a la conmemoración de Vasconúñez de Balboa, el tema americano está muy presente en otros foros históricos. Por ejemplo, en Medellín, en torno a Hernán Cortés, o la conmemoración de la primera vuelta al mundo por Magallanes el Cano. Paso, por lo tanto, a presentar a nuestras conferenciantes para que seamos conscientes del lujo que tenemos a la hora de poderle escuchar y tanto aprender. María Rocío Sánchez Rubio es doctora y profesora titular de Historia moderna en la Universidad de Extremadura. Su trayectoria investigadora se inicia en el ámbito de los movimientos migratorios vinculados con América que culmina en su tesis doctoral, cuyo título es La inmigración extremeña al nuevo mundo, exclusiones voluntarias y forzosas de un pueblo periférico en el siglo XVI, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Miembro del Grupo para el estudio de la historia social en el occidente moderno peninsular, sus líneas de investigación están muy relacionadas con los trabajos desarrollados también por nuestra segunda ponente, siendo coautoras de varias obras, como después comprobaremos. Por otra parte, doña Isabel Testón Núñez es doctora y profesora titular, igualmente de Historia moderna, por la misma Universidad de Extremadura. Ha formado parte del Comité Asesor del Proyecto Europeo Post Scriptum A Digital Archive of Ordinary Reading in Early Modern Portugal and Spain. Y también es miembro del Grupo de Estudios de Historia Social que antes citábamos. Ambas han investigado temas relacionados con la cartografía histórica. Y, por ejemplo, dentro de sus títulos, los planos, guerra y frontera, la raya luso-extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo, o el Atlas del Marqués de Liche, o también, por citar, la cartografía de un espacio en guerra, Extremadura, entre 1810 y 1812. Pero también son magníficas conocedoras de las relaciones entre España y América en su proceso de descubrimiento, conquista y colonización, abordando temas muy poco tratados hasta ellas, como es el papel de la mujer en esa aventura americana. Son muchísimos los libros que han publicado, por lo que sería demasiado extenso citarlos todos. En consecuencia, solo recordaremos algunas obras, como, por ejemplo, El hilo que une las relaciones epistolares en el viejo y el nuevo mundo entre los siglos XVI y XVIII, Por mares del olvido, correspondencia privada e inquisición en Nueva España, o Lazos de tinta, lazos de sangre, Cartas de familias extremeñas entre el viejo y el nuevo mundo, siglos XVI y XVIII. Hoy nos impartirán una conferencia muy jerezana, que lleva por título Yo quiero pasar a los reinos de las Indias, Jerez de los Caballeros y la emigración ultramarina en el siglo XVI, donde nos explicarán el papel que representaron las gentes de Jerez de los Caballeros dentro del flujo migratorio peninsular y extremeño que se inició a finales del siglo XV y que prosiguió los siglos siguientes. Conocer a esos jerezanos anónimos, que desarrollaron gestas que no son conocidas por el gran público, es el interesantísimo tema que hoy podremos disfrutar de la mano de las profesoras Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez. Por favor, cuando queráis. Agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento de Jerez, que está colaborando estrechamente en el evento que nos tiene aquí, reunidos a la asociación Seres Equitum, por supuesto a su presidente Rogelio Segovia, que fue quien se puso en contacto con nosotros, por invitarnos a participar y darnos la oportunidad de formar parte de estas cuartas jornadas de historia de Jerez, que este año además se dedican a recordar la figura de un jerezano universal. Ya lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, Vasco Núñez de Balboa, pues recordando el quinto centenario de su muerte. Evidentemente, también queremos agradecer a todos los presentes su amable presencia para escucharnos aquí, sobre todo porque somos conscientes de que estamos en un sábado a una hora avanzada de la mañana y nos han contado, cuando hemos llegado, que tenemos una fuerte competencia con la reunión, las jornadas de costaleros, que se están también celebrando al unísono con nosotros, con lo cual, ante eso no tenemos ninguna posibilidad de hacer competencia. Cuando Rogelio nos invitó a participar en estas jornadas, es cierto que respondimos rápido, y además teníamos muy claro que lo que queríamos enseñarles a todos ustedes era una visión general sobre la emigración de los jerezanos que marchan a las Indias durante el siglo XVI, tratando no de detenernos en los personajes, en las individualidades, sino utilizando esas individualidades para contar experiencias de vida de los jerezanos que protagonizaron ese flujo migratorio. Inicialmente lo veíamos como algo muy factible, incluso apostábamos por desviar nuestra intervención también a ilustrar el tema del papel de la mujer. Sin embargo, conforme íbamos adentrándonos en el tema, nos dimos cuenta que era un tema complejo, difícil, sobre todo, de condensar en el corto espacio que se recomienda en una intervención como la que estamos desarrollando, un tema complejo, por otra parte, que ha tenido ya aportaciones de interés de historiadores locales que todos ustedes tendrán en mente y que han dado datos ya sustanciosos al respecto. De tal manera que hemos optado por tratar de condensar la información y siempre nos queda el consuelo de que ustedes puedan acudir a los datos que hemos recabado para construir esta argumentación en el texto que entregaremos para que se publique lo más brevemente posible. De tal manera que lo que vamos a hacer aquí es sintetizar lo que hemos desarrollado en nuestra investigación. Nuestra intervención, lo comentaba ya también el presidente de la asociación, Rogelio Segovia, lleva un título, una frase en la parte inicial que dice «Yo quiero pasar a los reinos de las Indias». Y esa frase la girimió una jerezana en 1598, se llamaba Isabel Gómez Arias, y utilizó la frase cuando, ante la Casa de la Contratación de Indias, pedía licencia para pasar a América. Nos pareció una frase muy oportuna para condensar el espíritu de esta intervención, porque esa frase contiene la voluntad que todos los jerezanos demostraron por marchar a Indias cuando se dispusieron a hacerlo, es decir, la voluntad de partir. También les queremos poner sobre aviso en la intervención que vamos a hacer, no desde el punto de vista del contenido, es una conferencia al uso, pero sí en el plano formal, porque vamos a desarrollar una conferencia a dos voces, lo cual no es habitual. Mi compañera Rocío Sánchez y yo estamos acostumbradas a trabajar en equipo y de forma satisfactoria, ya se lo ha comentado un poco Rogelio, por cierto, en una presentación de nuestro currículum, que nace desde el cariño más que desde el merecimiento, pero es cierto que hemos trabajado siempre juntas y estamos contentas con lo que hacemos juntas, de tal manera que no queríamos perder la oportunidad de presentarles también a todos ustedes nuestros resultados comunes. Vamos a dividir la conferencia en dos niveles. Yo me voy a encargar de explicarles el marco normativo, la política migratoria que definió la corona para organizar ese viaje a indias que emprendieron los jerezanos y, evidentemente, muchos más extremeños, mientras que Rocío luego, en su intervención, les va a abundar más en el proceso migratorio de los jerezanos, aunque yo en mi intervención intentaré también ilustrar con ejemplos de población de jerezanos, ¿de acuerdo? Entonces, para no desviarnos del tema que nos interesa. El primer testimonio que al menos nosotros tenemos localizado de jerezanos que se vinculan con el proceso migratorio a América data nada menos de 1498, el tercer viaje de Colón, porque entre los pasajeros que acompañaban al almirante para que prosiguiera sus exploraciones en América, se encontraban ya tres personas originarias de Jerez, el escudero Gil Delgadillo, el labrador Francisco Delgado y Juan Guillén. Estos tres hombres son tres eslabones de una cadena grande, amplia, larga, que se va nutriendo luego con el paso del tiempo con otros muchos eslabones de jerezanos, varones, mujeres, niños, que van a partir de su casa, muchas veces solos, la mayor parte de las veces acompañados, pero créanos, porque al menos los testimonios, así en la documentación, así nos lo demuestra, siempre con el deseo, con la ilusión de construir un futuro en las otras tierras. Los emigrantes que partieron de Jerez y, evidentemente, todos los que parten de los territorios de la monarquía católica, lo van a hacer cuando marchan a Indias dentro del marco de una política migratoria que la corona va perfilando a lo largo de todo el siglo XVI, de tal manera que luego ya los dos siglos posteriores lo que se va a hacer es acatar ese modelo migratorio que se ha definido. Ese modelo migratorio que define la corona aparece ya desde el comienzo prácticamente, desde las primeras experiencias de exploración y poblamiento de las Indias y requirió no solamente definir unas líneas de actuación, sino también legislar, dictar normas para que ese modelo migratorio se cumpliera, se acatara. De tal manera que hemos querido contemplar esa normativa que permite organizar el tránsito de los emigrantes a América, pues visualizar esa normativa teniendo en cuenta su tiempo de desarrollo, en concreto ese siglo XVI, y considerando algo que es bastante aceptado ya por la historiografía, que es que el siglo XVI está definiendo dos etapas claramente en cuanto a la fijación de la normativa migratoria y que se sitúa aproximadamente, la divisoria se sitúa en los años centrales del siglo XVI, en el momento en el que lo que está ocurriendo en América está cambiando también el sentido de las cosas. Se está terminando la fase de las exploraciones y de la conquista y se está iniciando la fase de poblamiento. Y en ese momento se sitúa esa divisoria de la legislación que no es que haya grandes cambios sustanciales, pero ya veremos de matiz muy importantes. La primera etapa, por lo tanto, en cuanto a la fijación de la normativa, pues la tendríamos que hacer arrancar de los años finales del siglo XV, es lógico, y nos llevará toda la primera mitad del siglo XVI y es el tiempo en el que se fija la normativa, se empieza de una forma balbuceante a decir con leyes qué es lo que se quería, pero sobre todo se empieza a definir un modelo de emigrante. La corona definió un modelo de emigración dirigida y controlada por el poder político, tanto en el número de los que tenían que pasar, como también la composición, la calidad de esos miembros. La corona quería evitar, aunque no lo logró al 100% en ningún caso, que accedieran a las indias pobladores que no eran recomendados en unos territorios que la corona consideraba eran suyos propios y tenía que reservar para el disfrute de sus súbditos, pero de sus súbditos lo que la corona entendía que eran los súbditos de la corona que merecían ese regalo, ¿de acuerdo? De tal manera que en el siglo XVI vamos a contemplar, por una parte, una normativa destinada a definir el modelo de poblador y, por otro lado, también el tipo de asentamiento que está planteando o de poblamiento que está planteando la corona. La corona define o quiere que se instalen en las indias un poblador de calidad con unos mínimos y, además, con una uniformidad. Esto es muy importante en el contexto en el que se estaba produciendo el tránsito, el paso de la población a india, finales del siglo XV y principios del XVI, donde pesan mucho las ideas religiosas, pues están intentando también conseguir una uniformidad de carácter étnico, religioso y cultural. Ya en el segundo viaje de Colón, los reyes católicos dictaron normas, en concreto una real cédula, en la que establecían la necesidad de controlar la gente que pasaba a América, en una frase que les estamos ahora mismo proyectando en el PowerPoint. Ese criterio que pretendía uniformizar a la población se pondrá de una manera ya más eficaz en marcha cuando parte, en el año 1502, la gran armada colonizadora del extremeño Nicolás de Obando. Y ahí se van a listar ya una serie de normas que afectan a ese criterio de uniformidad, ya veremos también de castellanidad de los inmigrantes. Cuando se organiza la expedición de Nicolás de Obando, la corona establece ya la necesidad, la obligatoriedad de que el emigrante lleve su cédula, lleve su permiso de viaje, un permiso que tenía que emitir la corona a las autoridades a las que la corona les delegaba esa potestad. Un año después, en el año 1503, se decide crear una institución que se encargará de llevar a cabo esa tarea. Esa y otras tareas, pero fundamentalmente esa tarea. Esa institución será la Casa de la Contratación de Indias. Y seis años después, la Casa de Contratación va llevando ya un registro minucioso de todas las personas que están pasando a América. De tal manera que nos han dejado un testimonio fantástico para poder luego hacer indagaciones como las que hemos hecho nosotros y otros muchos colegas al respecto. También, en el año 1502, la corona establece un criterio ya para apartar del tránsito migratorio aquellos colectivos que entienden que no son aconsejables para que se instalen en América. Los llamados colectivos prohibidos en los que el criterio inicial de exclusión va a ser el criterio religioso. Esto ya se lo avisaba antes. Se entiende que aquella persona que no tenga una práctica católica adecuada podía ser perjudicial para la labor de evangelización que la corona tenía acometida en América. De tal manera que los primeros excluidos van a ser aquellos que practicaban o habían practicado religiones que no eran la católica. Los moros, los judíos, los recién convertidos que también eran sospechosos de la fe y un poquito más adelante la sospecha se va a extender también a aquellos que han caído en las garras de la Inquisición que han sido condenados o penitenciados por el santo oficio. Al poco tiempo no solamente se condena o se aparta al condenado sino también a sus descendientes. Primero sus hijos más tarde sus nietos. Y estamos encontrando ya una masa de población que encuentra unas restricciones o mejor dicho unas prohibiciones tasativas para pasar a América. También en la propia expedición de Obando se prohibió ya el paso de los extranjeros a América y se entiende que evidentemente ese espacio está reservado a los suscritos de la corona como les decía con antelación. No obstante queremos en este punto aclarar una cuestión. La corona aunque optó por esa política de control y de definición de un pasajero ideal no siempre hizo que se cumpliera la norma con un criterio unánime. Por lo menos en la primera mitad del siglo XVI se detecta una política vacilante tal como pueden ver en la real cédula que les estamos proyectando es decir una política vacilante en la que se combina el control con la permisividad y normalmente el detonante de esa actitud de la corona está marcado por la necesidad que tiene la corona de asentar población en América. cuando necesita pobladores hace un poco ojo ciego con tal de conseguir que esos pobladores lleguen a América mientras que la política restrictiva se pone en marcha cuando la situación es más fácil más bollante a nivel de voluntad de pasar a América. Y esto nos lleva a plantear la segunda cuestión fundamental en la en la política colonizadora de la primera mitad del XVI y que son en realidad es todo el esqueleto ya de la política de migración de la corona en todo el periodo colonial ¿de acuerdo? Y les decía que el segundo argumento la segunda cuestión fundamental es que la corona apuesta desde el primer momento por colonizar los territorios quiere poblar quiere asentar población quiere instalar a la gente allí crear ciudades no apuesta por una ocupación del territorio con población de tránsito no quiere asentar población de tal manera que el poblamiento se convierte en algo fundamental en la política migratoria tanto es así que en la en la inmigración en el en el paso de estos tres primeros emigrantes que les comentábamos en el año 98 1498 tercer viaje de Cristóbal Colón en el que se preveía que iban a ir aproximadamente unos 300 pasajeros la corona ya recomendó que fueran como mínimo 30 mujeres es decir el 10% de los emigrantes o dicho de otra manera están pensando ya en la necesidad de la mujer como un elemento imprescindible para construir hogares asentar población y esa necesidad de poblar va a dar lugar a toda una política destinada para empezar al reagrupamiento familiar y sobre todo a incentivar el tránsito hacia América de familias completas familias que se trasladaran y va a ocurrir en el propio Jerez de los caballeros se van a trasladar desde muy pronto a América en grupo a pesar de lo que les decimos durante las primeras décadas al menos del siglo XVI el número de mujeres que embarcaron hacia India fue minoritario fue minoritario a nivel general también va a ocurrir en el caso de Jerez porque lo que predomina en esos primeros momentos es la marcha de hombres solteros y casados que se marchan a América que se instalan en América que se olvidan de lo que han dejado aquí en muchos casos y estamos encontrándonos con un problema de abandono de olvido que la corona intentó encontrarle soluciones prácticamente también porque fueron conscientes desde los primeros momentos ya en la en la armada pobladora de Obando se recomendaba o mejor dicho se ordenaba a los casados que tenían sus mujeres en Castilla que volvieran que retornaran a acoger a sus mujeres y a viajar con ellas a América se les impone como sanción una amenaza la pérdida de vecindad en las Indias pero al poco tiempo porque estas órdenes se van a repetir machaconamente a lo largo de toda la primera mitad del XVI y luego son recurrentes a lo largo de todo el periodo colonial pues se les encarga que es decir en esas cédulas que se están repitiendo como les decía las penas se van incrementando y se les va amenazando incluso ya con la expulsión de las Indias si no vienen a por sus esposas a Castilla y en el caso de Jerez pues a Jerez en ese contexto de favorecer el reagrupamiento familiar y el paso de mujeres se tiene que ubicar el primer paso de la primera emigrante femenina que parte de Jerez de los Caballeros hacia América ese paso ese tránsito se está produciendo muy pronto en el año 1512 y lo hace por motivo de reagrupamiento familiar se llamaba Catalina de Arana y marchaba a América para reencontrarse con su marido el bachiller Juan de Valdivieso que la había precedido en el viaje Catalina va a ser durante algunas décadas la primer mujer que marchó de Jerez a América al menos que sepamos nosotras ¿de acuerdo? porque el grueso de la inmigración femenina se va a dar en la segunda mitad del siglo XVI cuando se está incentivando ya lo veremos luego esa política de poblamiento del mismo modo la primer familia que marchó completa que también hayamos localizado de Jerez a las Indias data de 1536 y estaba formada por un matrimonio joven y el hermano del cabeza de familia una familia muy chiquitita a partir de mediados del siglo XVI es decir en la segunda mitad vamos a encontrarnos ya con la segunda fase en la que de nuevo se va regulando el tránsito a América pero de una forma ya mucho más resuelta ¿de acuerdo? los trámites y los controles que se requerían para pasar a América quieren ya la forma definitiva no va a haber oscilaciones no va a haber balbuceos como en la etapa precedente también se toma muy muy en serio mucho más que en la etapa anterior la supervisión de los permisos hay una preocupación por asegurar que todos los que iban llevaban los papeles en regla y además se convierte esa supervisión en un compromiso una tarea compartida una responsabilidad que debían acometer las instituciones y los funcionarios de ambos lados de las dos orillas es decir no solamente de Castilla sino también al llegar también durante esta segunda etapa se trata de evitar por todos los medios que los grupos prohibidos se instalaran en los nuevos territorios se incrementa la nómina de grupos prohibidos a los luteranos y los gitanos se intenta además también conseguir que los pobladores que lleguen a América tengan calidad profesional social y humana tratando de evitar sobre todo que transitaran a América personas sin oficio desocupados que llenasen las nuevas tierras de ociosos de gente de mal vivir ¿de acuerdo? en ese contexto de control férreo de la población que transita hacia las indias se introduce por primera vez la obligatoriedad en el año 1552 de que los candidatos a emigrar los futuros emigrantes realizaran en su lugar de residencia una limpieza de sangre que tenían que efectuar ante las autoridades del lugar y con testigos de la localidad que los conocían bien era una forma de conseguir asegurar que el emigrante no mentía que era un emigrante de calidad que no iban a escabullirse entre la masa emigrantes no deseados y en esa década en ese contexto pues hemos localizado la una de las primeras limpiezas de sangre que se hacen por parte de un jerezano en este caso de una jerezana en el año 1558 se llamaba Ana de Logroño y compareció ante el corregidor de la ciudad pidiendo que le hicieran la limpieza de sangre en una petición que les estamos proyectando en el powerpoint los cinco testigos que declararon para informar de la vida de esta mujer la definieron la describieron mejor dicho porque eso solía ocurrir mucho en las limpiezas como era un poco el carnet de identidad como una negra atezada es decir era morenita era tostada buena cristiana doncella y muy honrada pero además nos dieron más datos de su vida privada nos contaron que era hija de Francisco de Logroño un hidalgo jerezano y de su esclava Francisca quien obtuvo la libertad una vez que dio a luz a la niña y se marchó a América Ana de Logroño vivió a cobijo de su familia de su padre que la consideraba como una hija más y los deudos y los familiares la consideraban como un miembro más de la familia y eso lo recuerdan los testigos cuando están haciendo la limpieza de sangre Ana vivió recogida en el monasterio así lo definen los testigos el monasterio que se dice de los Logroños es decir el convento de Clarisa Francisca de Nuestra Señora de la Gracia que había fundado un miembro de esa familia a finales del siglo XV y allí vivió la niña hasta que cumplió 18 años en el momento que muere el padre cuando muere el padre ya sale del convento y decide marcharse a América con su madre a reencontrarse con su madre y es cuando se inicia el procedimiento de la limpieza de sangre los testigos también recordaban que la relación madre-hija no se había roto nunca que la esclava la madre de Ana le enviaba cartas frecuentemente y los testigos las habían visto y también recordaban que la esclava la madre de Ana le mandaba información a Ana siempre que podía por boca de testigos es decir por inmigrantes que retornaban de Jerez o de las inmediaciones venían desde América y le contaban los mensajes que la madre transmitía a la niña estas informaciones de limpieza de sangre nos permite también nos permiten aproximarnos a los rasgos físicos de los inmigrantes jerezanos y de cualquier otra localidad que transitaron hacia América como es el caso que les estamos proyectando una expedición que se está realizando en el siglo XVI y también estas limpiezas de sangre nos están transmitiendo la preocupación el empeño que ponían los inmigrantes por demostrar ante las autoridades su derecho a marchar su conducta intachable su limpieza sanguínea en definitiva asegurar que les dieran el permiso para transitar a las Indias como es el caso de Hernán Rodríguez Moreno un barbero jerezano pues que no tuvo ningún empacho en pedirle a los inquisidores y explicarles lo bueno que era también en esta segunda etapa la reglamentación que afectaba a la inmigración familiar adquiere su forma definitiva sobre todo la preocupación por reagrupar a las familias rotas se va a prohibir que los casados viajaran sin sus mujeres ahora ya no pueden viajar sin las mujeres salvo casos excepcionales ¿y cuáles eran esos casos excepcionales? pues sobre todo los temas los casos donde intermediamos cuestiones económicas las circunstancias de los mercaderes sobre todo que necesitaban viajar frecuentemente y también circunstancias excepcionales de algunos particulares que tenían que ir a América a cobrar herencias a cobrar negocios a ayudar en el paso a América de algún familiar o traer algún familiar y un largo etcétera de posibilidades en esos casos la corona tenía contemplados permisos especiales que les permitían viajar pero en un tiempo tasado en un tiempo estipulado en la cédula tenían que ir autorizados por las esposas y además depositar una fianza para asegurar que iban a retornar hay muchos casos pero estamos proyectando uno de ellos Gonzalo Rodríguez un hombre casado que en 1584 viajó a Perú y se quedó en Jerez pues toda su familia y se le autorizó para pasar además durante esta etapa se va a tratar de perseguir de una forma mucho más eficiente aquellos infractores de la norma que vivían en América y se va a encargar a las audiencias americanas en estrecha colaboración con las autoridades eclesiásticas la persecución de los hombres casados que estaban en América teniendo a sus mujeres aquí en la península y además también se les van a dar a las esposas que estaban solas en Jerez o en cualquier otro lugar de la corona de Castilla se les van a dar situaciones excepcionales condiciones excepcionales mejor dicho para que pudieran conseguir los permisos y marchar cuanto antes a América hay ejemplos suficientes pero les estamos proyectando el de Isabel Rodríguez una vecina de Jerez a quien un testigo lo describió y esto es importante también que lo tengamos en cuenta como una mujer varonil robusta y de buen cuerpo muchas no se atrevían a pasar a América y esta sin embargo era una mujer con reaños diríamos popularmente tenía 43 años cuando en el año 1577 se marchó a Tunja en el nuevo reino de Granada acompañada de sus dos hijos Diego y Andrés con 15 y 13 años y lo hizo para encontrarse con su marido ella lo alegó y le dieron el permiso porque la causa que alegaba era justa la reglamentación por tanto sobre la inmigración de familia ocupa muchísimo a la corona y a las autoridades pero sin embargo y además es una línea de actuación política que se mantiene a lo largo de todo el periodo colonial pero sin embargo y esto también se lo queremos recalcar no se consiguió nunca acabar con el problema se adoptan muchísimas medidas pero el problema de las mujeres solas sobre todo de las mujeres abandonadas en la península va a ser un tema recurrente que se mantiene a lo largo de todo el periodo colonial es un tema que además a nosotros nos interesa mucho y sobre el que hemos trabajado a veces finalmente y hablando también de mujeres aludirles un poquito a las solteras a las solteras se les va a permitir pasar desde los primeros momentos porque se entendió el papel que tenían que desempeñar fundamental para asentar esa población que la corona quería asentar en América los emigrados por lo menos en los primeros años de la emigración eran hombres jóvenes y evidentemente hacían falta mujeres solteras mujeres jóvenes o al menos solteras que se pudieran unir matrimonialmente con ellos y crear familias asentar familias de tal manera que el poblamiento o mejor dicho el tránsito de mujeres solteras se va a favorecer siempre aunque dentro de unos límites siempre se va a tratar de salvaguardar el honor de esas mujeres y se va a exigir siempre que el viaje lo hagan acompañadas de varones de la familia o allegados que aseguraran su honra y su reputación no viajan solas así como así les voy a aludir ya muy de pasada porque no nos queremos y creo que me estoy pasando un poquito a una cuestión que es muy importante para que entendamos es decir hay una norma pero ahora ¿cómo se cumplimenta la norma? pues el emigrante nos vamos a poner en la piel del emigrante ¿qué tiene que hacer ese emigrante para llegar a Indias? y vamos a intentar seguir los pasos sobre todo de nuevo de los jerezanos tenían que hacer un cúmulo de trámites enormes para conseguir el pase definitivo a América lo primero que tenían que hacer era pedir licencia ante la autoridad y esa autoridad era el consejo de Indias o la casa de la contratación y cuando pedían esa licencia tenían que argumentar por qué se querían ir y además en el caso de que les acompañase más gente porque la inmigración como les hemos dicho sobre todo de los jerezanos fue una inmigración en grupo pues tenían que explicar qué personas les acompañaban en el viaje y los vínculos que les unían si eran amigos si eran parientes si eran criados etcétera etcétera testimonios en las propias instancias administrativas y les estamos proyectando una de ellas también como no podía ser menos de una o mejor dicho un vecino de Jerez que está transitando con toda su familia se llamaba Juan Vázquez y pide permiso en este caso todavía no tiene la licencia para pasar a Nueva España con su mujer Isabel Franca y sus hijos María Francisco Juan y Vasco y los van describiendo a todos y van en grupo van a ir a América una familia completa una vez que habían manifestado su voluntad o su deseo de marchar tenían también que aportar la limpieza de sangre en la que no vamos a insistir ni a abundar porque ya hemos visto el caso de Analo Groño y ese era el mecanismo para expedir la limpieza de sangre sí comentarles que mientras iban realizando toda esta tramitación que además en el caso de la limpieza de sangre pues quería asegurar ese poblador de calidad y que sustituía otros requisitos previos que había habido antes mucho más lazos pues algunos algunos candidatos para emigrar a América veían frustrada su intención de pasar a las nuevas tierras porque le sorprendía la muerte y le ocurrió a algunos jerezanos o porque la corona finalmente decidió no darles permiso para pasar a América y cuando nos colocamos ante esta tesitura podemos pensar bueno es que había prohibidos y entonces los que estaban prohibidos no se les podía dar permiso la sorpresa es que a veces a las personas no se les da permiso y no sabemos por qué simplemente porque el cupo de pobladores estaba cubierto porque la corona tenía en ese momento unas directrices y denegaba permisos y les vamos a contar un caso que es representativo un poco de las circunstancias que están pasando algunos de estos inmigrantes que se han ido a están instalados en Sevilla buscando unos permisos gastado un dinero gastado un tiempo y luego se encuentran con la negativa este hombre en el año 1580 se llamaba Nuño de Lima y le está pidiendo a las autoridades permiso para pasar a las Indias y está argumentando su derecho para pasar es un noble hidalgo se define así y además dice en su alegato que ha servido al rey muchos años en la ciudad de Jerez y fuera de ella y que además para servir al rey ha gastado durante ese tiempo su haciende su patrimonio de tal manera que ese gasto ha generado que no pueda vivir de acuerdo a la calidad de su persona verdad o no es un argumento de peso y sin embargo al final de su expediente nos encontramos con la sorpresa de un no al lugar se le ha denegado el permiso consecuentemente este hombre pudo quedarse ahí o también pudo buscar otras vías y las había con esto simplemente le vamos a hacer una leve alusión a un tema fundamental que es la emigración ilegal que estuvo ahí presente que a las autoridades les preocupó que es muy difícil de controlar y que no siempre afectaba a los colectivos prohibidos a veces se emigraba ilegalmente porque no se dejaba uno emigrar o porque se abarataban costes o porque se facilitaba el tránsito un tema fundamental que no vamos a entrar porque no tenemos tiempo que tocamos también no con la profundidad que quisiéramos en el texto que vamos a entregar pero ahí verán un poquito más al respecto sobre el tema con los papeles que les he dicho el emigrante llegaba ya a la casa de la contratación les entregaba los documentos y en ese momento en la casa de la contratación le vigilaban le controlaban si lo que estaba entregando era correcto o no incluso podían seguir pidiendo nuevas informaciones y ya una vez que se había verificado la legalidad y la viabilidad del tránsito es cuando se le concedía la licencia y se le registraba en los libros de asiento de la contaduría de la casa de la contratación y diremos bueno ya acabó de penar el emigrante pues no todavía le quedaba otro paso más ese ya en la nave ¿vale? en la nave había que hacer el último control y este lo hacían visitadores de las NAO que iban y comprobaban el pasaje que llevaba la nave y elaboraban unas listas que por desgracia se conservan pocas pero que permiten en muchos casos recomponer datos de migrantes que por las otras vías oficiales se nos escapan les vamos a contar un simple caso Damián Silva quien está en una de estas listas de los visitadores de las naves de la flota en este caso Damián iba registrado en la flota de 1576 y además estaba registrado en la NAO del maestro Francisco Romero es previsible que Damián hiciese con ese maestro de NAO un contrato donde fijaran las condiciones del pasaje y el precio y todo lo demás un contrato que se escrituraba ante los notarios de los escribanos de Sevilla y que se conocen con el nombre de cartas de flateamiento y obligación de pasaje y a través de ellos también pues se puede recomponer parte del proceso de la inmigración le doy la palabra a Rocío que evidentemente es la que de verdad les va a situar en el tema de la inmigración jerezana como es debido Bueno pues después de todos estos trámites que Isabel les comentaba pueden imaginar lo engorroso que era para los inmigrantes iniciar esa aventura ¿no? de abandonar Jerez y dirigirse a las nuevas tierras pero fue gracias a ese control como hoy los investigadores podemos acceder al tema gracias a esa documentación que generó el control es como podemos conocer en la actualidad el fenómeno de la inmigración a pesar de que la documentación que tenemos no está todo lo completa que nos gustaría bien en las últimas décadas se han publicado muchos trabajos sobre inmigración yo recuerdo cuando inicié mi tesis hace ya muchísimos años desde entonces ahora la verdad la verdad es que tenemos una imagen bastante nítida ¿no? del trasvase poblacional América sin embargo seguimos todavía utilizando por su utilidad las cifras globales que sobre la inmigración española en su conjunto ofreció hace ya muchos años un investigador norteamericano él era filólogo que se llamaba Peter Boyce-Bohman bien Peter Boyce-Bohman utilizó muchos documentos de archivos españoles de archivos americanos y con ellos elaboró una relación larguísima de más de 56.000 pobladores que marcharon a Indias desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI que según su estimación vendrían a representar un 20% de la inmigración total es decir para el siglo XVI estaríamos hablando de unos 250.000 inmigrantes una cifra que dista mucho de las que ofrecen otros estudios que se llevaron a cabo después centrados ya en el siglo XVII y XVIII en las que se comprueba que las salidas se redujeron drásticamente la muestra de este investigador permite también que podamos hacernos una idea bastante clara de la desigual participación de los territorios españoles en el poblamiento y la colonización de América Bien como pueden ver en esta tabla la primera evidencia indiscutible es el protagonismo de Andalucía que mantuvo valores siempre superiores al resto de las regiones Andalucía seguida por otros territorios de la corona de Castilla como Extremadura Castilla la Nueva Castilla la Vieja y León que en su conjunto vendrían a representar el 90% ¿no? de los emigrantes que partieron en este primer siglo de la etapa moderna una tendencia que se va modificando ya en los siglos siguientes en el XVII y sobre todo en el XVIII donde toman el relevo pues territorios situados al norte País Vasco Galicia etcétera y también de Levante Peninsular aunque Andalucía siguió manteniendo esa posición relevante por su condición de cabecera de carrera de India Bien centrándonos ya en la inmigración extremeña para el siglo XVI además de contar con los datos de este investigador norteamericano que consiguió reunir alrededor de 9.000 nombres tenemos también la muestra más voluminosa de algo más de 15.000 efectivos que yo misma humildemente ofrecí en mi tesis doctoral como en otros territorios de Castilla también la salida de los extremeños disminuyeron significativamente en el siglo XVII y XVIII en el XVII no llegaron a superar los 5.000 efectivos según estimaciones de Encarnación Lemus y para el siglo XVIII pues ya el número que tenemos es muy bajo 120 extremeños solo respondieron a la llamada del nuevo mundo poniendo punto final a un proceso que en realidad para los extremeños se estaba ya cerrando a mitad del siglo XVII bien pues centrándonos ya en Jerez de los Caballeros no es ninguna sorpresa afirmar que en Jerez se sigue la misma tónica que la inmigración extremeña que en el resto de la inmigración extremeña relevante en el siglo XVI con esos 324 referencias que hasta el momento tenemos y con salidas mucho más escasas en el XVII 86 y en el XVIII pues solo un valiente jerezano se animó a marchar a las Indias por tanto también para Jerez el gran siglo de la inmigración fue el siglo XVI bien si visualizan este mapa que les mostramos donde aparecen las 50 localidades extremeñas con mayor saldo migratorio comprobarán como muchos de estos núcleos emisores se sitúan sobre todo en la baja Extremadura y relativamente cerca de la vía de la plata que entonces y durante mucho tiempo fue el principal camino que unía a Extremadura con Sevilla el puerto de embarque el lugar donde se ubicaba la casa de contratación y por tanto la institución donde estos emigrantes nuestros tenían que realizar parte de sus papeles en esta otra lista son 18 localidades extremeñas dentro del ranking de mayores emisores de Extremadura estas 18 localidades incorporan también a Jerez en el décimo lugar por detrás de ciudades como Trujillo Zafra Cáceres Badajo etcétera y por encima de otros pueblos situados la mayor parte de ellos muy cerca del entorno geográfico de Jerez bien antes de centrarnos ya en la inmigración jerezana si queremos hacerle tres consideraciones en primer lugar bueno algo que ya se ha puesto de manifiesto en nuestra intervención la mayor parte de la documentación que nos ha servido para montar esta conferencia y sobre todo el texto que daremos a publicar es una documentación que se generó por efecto de ese control que la corona va a ejercer sobre los pasajeros que se embarcaban por tanto es una documentación que en su totalidad se encuentra custodiada en el archivo general de India aunque en diferentes secciones de este archivo muy repartida la documentación sevillana podría haberse enriquecido con otras fuentes locales sobre todo con los protocolos perdón con los protocolos notariales por las posibilidades informativas que tiene esta documentación bien los protocolos ya se ha demostrado en otros trabajos de migración cuando hablo de protocolos estoy hablando de testamentos cartas de poder cartas de obligación compraventa etcétera pues en esa documentación en otros trabajos como les decía han permitido identificar esto es muy importante a emigrantes que no aparecían registrados en Sevilla y otra cosa también muy importante han enriquecido considerablemente los estudios sobre emigración porque dan datos informaciones cualitativas muy interesantes sobre los pasajeros desgraciadamente estas posibilidades informativas no se pueden aprovechar para Jerez de los Caballeros porque los protocolos notariales del siglo XVI se han perdido lo comprobamos en Badajoz en el archivo histórico provincial donde está depositada esta documentación y para el siglo XVI pues apenas se conservan diez documentos es una pena pero no podemos aprovecharlo los archivos americanos tercera consideración guardan también nombres de emigrantes que no siempre dejaron rastros en los archivos peninsulares claro hacer un rastreo exhaustivo es imposible pero a veces se les descubre como ocurre y les vamos a poner un ejemplo con estos tres jerezanos cuyo único rastro lo hemos encontrado en el archivo general de la Nación de México se trata bueno del caballero Juan Suárez de Figueroa que marchó a Nueva España como clérigo para acompañar a un personaje que va a tener pues mucha importancia en los inicios de la colonización de México que es el obispo Zumárraga el primer obispo de México bien cuando él parte deja en Jerez a una hija natural que había tenido antes de ordenarse sacerdote llamada Leonor años más tarde esta niña Leonor marcha a América con su madre Francisca Zambrana para establecerse en México pues bien la historia de esta familia ha podido salir a la luz gracias a la información de la genealogía y limpieza de sangre que muchos años después realizó un individuo que aparentemente no tenía relación con Jerez que se llamaba Isidro Sánchez de Aro este personaje aspiraba a formar parte del tribunal de la inquisición en Manila y por tanto hace una información de limpieza de sangre no solo de él sino también de su esposa sorpresa su esposa era Leonor esta niña que había partido de Jerez con su madre para establecerse en México bueno si les contamos esta historia es para hacerles ver que la nómina de emigrantes jerezanos no solo en el caso de Jerez de todos los pueblos de toda Extremadura de toda España diría yo no puede ser una nómina completa es decir está abierta pues a nuevas investigaciones que en el futuro se puedan se puedan abrir los pioneros de esa larga cadena antes hemos visto sus nombres que ya aludió Isabel que se inicia en 1498 en el segundo viaje de Colón no parece que contribuyeran grandemente y desde luego no de manera inmediata a impulsar una inmigración relevante desde esta ciudad justamente además cuando el jerezano más universal partía para las Indias en la expedición de Bastida ninguna persona aparece documentada esto es un poco extraño pero es así entre los pasajeros y tripulantes identificados hasta el momento que acompañaron al gobernador o bando en esa gran armada que partió en 1502 los extremeños representaron en esa armada el 13% según estimaciones y estudios muy interesantes que ha realizado no hace mucho Esteban Mira será a partir de 1513 cuando los jerezanos empiecen de verdad a marchar a interesarse por los nuevos territorios unos jerezanos de los que tampoco sabemos gran cosa no sabemos a qué se dedicaban sus actividades no las conocemos eran todos varones eso sí a excepción de una mujer aunque es muy probable que el grueso de estos primeros jerezanos se dirigiera hacia la isla de la española por entonces el principal enclave en América y es muy probable también que algunos de estos pioneros participaran en las diversas expediciones que se organizaban en esos años desde la isla de la española hacia otros escenarios del Caribe bien buena parte de los que se embarcaban lo hacían para trabajar para servir a otras personas a cambio del pasaje para servir a otras personas a cambio de que se les mantuviera en América y un sueldo que con frecuencia solía ajustarse en Sevilla como ocurre con este jerezano Juan Malaver que marchó en 1513 como criado de un minero sevillano tampoco podemos descartar que algunos de los cinco jerezanos que partieron en 1514 lo hicieran encuadrados en la expedición de Pedrarias Dávila que en ese año como saben se dirigió a Castilla del Oro a tierra firme con un objetivo con varios objetivos pero uno estaba muy claro impulsar la actividad migratoria en tierras continentales aunque bien es verdad que esos objetivos colonizadores tuvieron que esperar varios años los años que se relacionan con las etapas claves de las conquistas continentales en América desgraciadamente son parcos en noticias faltan prácticamente todos los registros de los años que coinciden con la conquista y primera colonización de México los registros también de los primeros años de la conquista del Perú y se conservan muy pocos datos de la década de 1540 sin embargo cuando a veces podemos cruzar las informaciones y reconstruir las trayectorias vitales de algunos de los jerezanos que se encontraban allí y lo podemos hacer sobre todo con los testimonios que nos ofrecen los cronistas sobre todo pero también con otras referencias documentales descubrimos su incesante deambular por los nuevos escenarios que poco a poco se iban abriendo en América de los 31 jerezanos que conocemos que viajaron o estaban asentados en América entre 1519 y 1534 algunos se vinculan directamente con las dos principales empresas conquistadoras las dos empresas más ambiciosas del nuevo continente evidentemente no podemos desarrollar aquí sus trayectorias intensísimas es imposible pero si vamos a poner como botón de muestra algunas de estas trayectorias por considerarlas prototípicas Gonzalo Mesías bueno Gonzalo Mesías fue uno de los conquistadores que pertenecieron al estrecho círculo de Hernán Cortés estamos también celebrando conmemorando recordando el comienzo de la conquista de México bueno pues Gonzalo Mesías se encontraba al lado de Hernán Cortés y pertenecía a ese círculo muy estrecho era uno de sus protegidos y un hombre afortunado así le cataloga un historiador ya fallecido Gius Thomas cuando habla de él y nos recuerda que Gonzalo Mesías antes de sumarse a la conquista de México antes de sumarse a la expedición de Jerez los indios le perdonaron la vida en una de las pocas derrotas sufridas por los castellanos en esta isla caribeña donde muchos perdieron la vida también es el caso de Alonso de Vargas Machuca y de sus hermanos que estuvieron en compañía cito textualmente de don Hernando Cortés como su hijo Cristóbal de Vargas Machuca refirió en un memorial que elevó a la corona muchos años después cuando ya Cristóbal el hijo era anciano en ese escrito que él dirige a la corona deslizó datos muy interesantes de su padre de sus tíos que habían participado en la conquista del Perú pero también datos interesantes de sí mismo certificando ser de Jerez de los Caballeros y haber contribuido a incorporar nuevas tierras a la corona como él otros jerezanos se van a sumar a la empresa de Cortés tras la toma de Tenochtitlan como fue el caso de Pedro Bazán quien participaría y no es el único caso participarían pues en muchas de esas entradas que se van a organizar desde México en todas las direcciones como la expedición de Cortés también la mayor parte de los hombres que se hallaron en la conquista del Perú se sumaron se sumaron perdón a esta empresa cuando se encontraban en América eran individuos ya con cierta experiencia en Nicaragua en Costa Rica en Panamá como no una presencia en la que los jerezanos tampoco se les ve muy bien es decir la presencia de los jerezanos en la conquista del imperio inca está bastante desdibujada sin embargo si los descubrimos y muchos participando en algunas de las más importantes expediciones que se van a organizar más tarde como estos dos individuos Diego de Hinojosa y Diego López de Arieta que se encontraban entre los 200 españoles que a principio de 1541 partieron de Cequito acompañando a Gonzalo Pizarro para descubrir y poblar las míticas tierras del Dorado y la Canela Diego y Diego se hallaron también entre los 60 hombres que al mando de Francisco de Orrillana recorrió por primera vez el Amazonas dando a conocer a Europa la mayor corriente fluvial de la tierra el atractivo que presentaban que representaban las expediciones continentales va a poner de manifiesto un problema que era muy grave la alarmante despoblación del área antillana por la desbandada de los españoles que se encontraban asentados allí que se iban incorporando a un ritmo frenético a todas las empresas continentales por ello hay una real provisión muy importante en 1526 prohibiendo el traslado de las personas desde las Antillas y obligando por tanto a reclutar para poblar los territorios de América obligando que esa gente se reclutara en la península y no en las Antillas una de estas primeras expediciones que parten de España bajo esta nueva filosofía fue la de Francisco Montejo gobernador y adelantado de Cozumel y Yucatán que zarpó en 1527 entre el medio centenar de hombres que le acompañaban se encontraban dos jerezanos Lope Matamoros y Lope de Molina que vivieron en primera persona los avatares de una expedición muy interesante pero muy dura de vivir por parte de los protagonistas muy dura de vivir por los continuos ataques indígenas que va a sufrir la expedición sobre todo en las famosas ruinas de Chichén y Sá donde los hombres de Montejo permanecieron dos largos años bien la lista de las expediciones organizadas desde España en las que se integraron los jerezanos de Extremadura no dejó de crecer a lo largo del siglo XVI en ellas descubrimos a jerezanos pero también los descubrimos sirviendo o sea formando parte de séquito de altos funcionarios que llevaban consigo a criados y a otros servidores bien es la relación que les estamos mostrando y queremos porque nos parece de justicia se ha corrido un poquito pero se ve queremos sobre todo recordar el nombre de este jerezano también universal Pedro Maraverde Silva por ser el protagonista de dos expediciones que vincularon estrechamente a Jerez de los Caballeros de donde él era natural pero también a toda Extremadura con América verán el 15 de mayo de 1568 Maravero obtuvo una capitulación de Felipe II para conquistar y poblar un amplio territorio prácticamente inexplorado al sur de la Amazona que él llamó la nueva Extremadura la nueva Extremadura donde él soñaba poder hallar el mítico Reino del Dorado que Gonzalo Pizarro no había conseguido localizar en la expedición anterior un año después Maraverde llevó consigo desde España a varios centenares de personas en una expedición malograda una expedición que no logró alcanzar sus objetivos volvería a intentarlo como hacían muchos conquistadores preparó una nueva expedición buscó una nueva capitulación empieza a preparar a su gente en 1574 perdón en España no conocemos nos han conservado los registros de la gente que la acompañó pero es más que probable que marcharan con él paisanos de Jerez porque una real cédula de 1575 dirigida a los corregidores de Córdoba Jerez Padajoz Mérida Trujillo y Plasencia ordenaba que les facilitaran 200 hombres 100 casados y 100 solteros los objetivos de esta segunda expedición tampoco se consiguieron es más la mayor parte de la gente que llevaba perecieron por enfermedades por ataques de los indígenas incluido el promotor Marabert que murió junto con dos hijas que llevaba en su compañía pero Marabert antes de soñar con encontrar el dorado en la nueva Extremadura fundó una ciudad a la que puso el nombre de Nuevo Jerez recordando a la vieja ciudad extremeña donde él había nacido y la fundó en el territorio entonces llamado Nuevo Reino de Granada vendría a ser actualmente Colombia la actual Colombia bien en ninguna de las expediciones que se organizaron en la primera mitad del XVI participaron mujeres jerezanas sin embargo estas sí empiezan a aparecer en mayor número a partir de la segunda mitad estas mujeres viajan en esas expediciones con sus familias pero a veces viajan también solas mujeres solteras pero viajan arropadas por la expedición por el grupo expedicionario en 1578 entre las 600 personas que acompañaron a Gonzalo Ronquillo de Peñalosa para poblar las Filipinas se hallaba una familia de Jerez esta que le estamos mostrando todas las familias que se animaron a hacer el viaje que no lo olvidemos tenía como meta unas islas que estaban lejísimos de España lejísimos también de América unas islas que se acababan además de incorporar a la corona en los confines del imperio lo hacían y se enrolaron en esa expedición atraídas por las promesas de un porvenir mejor pero también con la garantía de que sus orígenes y limpiezas de sangre no iban a ser examinadas porque la corona ordenó que toda la gente que pasara con Ronquillo lo hiciera sin pedirles información una situación que volvió también a repetirse en 1580 en este viaje en esta empresa de Luis de Carvajal de la cueva a quien se le da una capitulación para pacificar y poblar un territorio amplio muy vasto prácticamente sin explorar al norte de México tenía el nombre de Nuevo Reino de León a Luis de Carvajal se le autorizó a llevar 100 hombres 60 de ellos labradores casados con sus mujeres y niños y se dice en la cédula sin pedirles información alguna Juan de Carvajal esta es una historia fascinante que no podemos tampoco desarrollar mucho pero sí contarles que Luis de Carvajal era de origen portugués que cuando enrola a su gente pasa por diversos pueblos de la raya y por tanto visita también Jerez su expedición se acercó a las 200 personas siendo los extremeños el grupo más voluminoso y el que aportó el mayor número de niños bueno como esa familia que les estamos proyectando esos cuatro hermanos que viajaron en compañía de sus padres marchar bajo el cobijo de una expedición allanaba muchas dificultades lo estamos viendo para empezar pues a veces ni siquiera tenían que hacer limpieza de sangre pero también para los que iban formando parte de séquitos los que iban como criados o criadas servidores de altos funcionarios también era fácil hacerlo con esta modalidad lo que ocurrió también con Vasco de Mendoza y Silva ese jerezano al que veíamos antes no lo imaginábamos como era sus rasgos físicos lo habíamos antes proyectado que viajó a la gobernación de Popayán el va como gobernador de Popayán y se hizo acompañar por seis criados de Jerez todos eran solteros y todos naturales de esta ciudad como les decía bien de la treintena de criados que hemos localizado la inmensa mayoría lo hicieron durante la segunda mitad del 16 que es una etapa en la que ya el ritmo de la salida se acelera como les decía Isabel hasta casi a duplicar el saldo migratorio de la primera década para entonces ya en la segunda mitad el número de mujeres que se van integrando el número de familias aumenta considerablemente en consonancia con la nueva realidad que ya presentaban los nuevos territorios si las mujeres en la primera mitad prácticamente mujeres jerezanas me estoy refiriendo prácticamente no se animan a partir son casi inexistentes solo hemos localizado a tres se acercan a las 50 pues las que lo van a hacer en la segunda mitad del 16 un momento en el que ya los nuevos territorios no solo atraían a esos jóvenes aventureros que marchaban en las primeras décadas sino también a familias a funcionarios comerciantes religiosos a familias también dispuestas a labrarse un porvenir con su trabajo también esa presión de la corona obligando que los casados viajaran junto con sus mujeres pues actuó como mecanismo corrector de esos primeros desajustes bien los matrimonios que marcharon de jerez los caballeros para emprender una nueva vida en américa fueron 17 y a excepción de un solo caso que lo hace en la primera mitad todos los demás lo van a hacer en la segunda mitad del siglo XVII bien el caso más llamativo y porque es llamativo se lo proyectamos es esta familia de jerez que marchó nada más y nada menos que con 10 de sus hijos lo que nos lleva a considerar que esa marcha en ese caso en todo en todas las familias pero en ese en concreto en la decisión de marchar fue una decisión bien meritada y que con seguridad no contemplaba el retorno a Jerez bien además de esas familias pues hay un número de mujeres casadas con o sin hijos que marchan hombres casados que también lo hacen con y sin hijos hay un solo caso de viuda una mujer Isabel Pérez que emigra con dos de sus hijos para reencontrarse con un hermano que le estaba esperando con los brazos abiertos en México para pues para protegerla ¿no? para ayudarla una gama de vínculos familiares que se completa con cinco casos de varones que marcharon junto teniendo al lado un hermano para afrontar pues una experiencia que no era fácil de vivir como era un viaje largo difícil azaroso y sobre todo una nueva vida en un territorio y en un espacio hostil por eso todas estas experiencias migratorias nos confirman algo que les queremos mostrar algo que ya ha sido abordado también en otros trabajos de ámbito local y regional y que también detectamos en el caso de Jerez y es ese carácter colectivo que impregnó gran parte de la inmigración a India para afrontar el largo viaje para afrontar el encuentro con ese espacio físico desconocido el inmigrante no solo se valió de la compañía de personas de su misma sangre deudos parientes para hacer juntos el viaje también de con vecinos de personas de la misma localidad o de pueblos muy cercanos para hacer más llevadero ese trance final por eso encontramos frecuentemente a Jerezano junto a otros inmigrantes de pueblos próximos realizando juntos el viaje formando parte de las mismas expediciones tramitando al mismo tiempo sus permisos en Sevilla lo cual nos está dando la pista de que el primer trayecto desde Jerez a Sevilla también lo hicieron juntos y les traíamos este ejemplo son nombres pero los tres primeros es esta mujer quiero decir muchas cosas quiero acabar pronto y no les quiero cansar por eso voy tan a prisa esta viuda a la que me refería antes Isabel que viaja con sus dos hijos a Isabel la detectamos realizando su registro en la casa de contratación un día de enero el 25 de enero de 1592 pues bien un día antes justamente un día antes detectamos a estos otros dos jerezanos también registrándose en la contratación lo que nos lleva a considerar que desde luego el viaje por lo menos hasta Jerez lo hicieron juntos o estos otros grupos de jerezanos todos varones todos de Jerez que se embarcaron en la misma nao una nao que pertenecía sabemos el nombre del maestro Cristóbal Quintero y el año de su viaje 1535 incluso su destino todos se dirigieron a nombre de Dios a tierra firme bien nos está quedando ya poquito tiempo pero no nos resignamos a decir algo aunque sea brevemente en relación a la estructura socioprofesional de los inmigrantes jerezanos tampoco Jerez es una excepción con respecto a otros estudios que ya se han realizado antes estamos ante una inmigración bastante diversificada tanto desde el punto de vista social como profesional bueno están viendo algunos de los oficios de estos jerezanos desgraciadamente la documentación nos suele informar sobre la profesión pero bueno los pocos datos que tenemos aquí los estamos visionando entre los viajeros de Jerez es verdad que hubo una representación bastante importante del grupo de hidalgos de esa nobleza de segundo grado que marcharon a las indias para qué pues para buscar oportunidades de promoción que aquí en su tierra no no encontraban los apellidos ilustres de Jerez como Lima Silva Campañón Maraver Portocarrero Pinel Daza se repiten en los registros de los pasajeros confirmando la participación de varios miembros de los mismos linajes pero el grueso de la de los emigrantes jerezanos se nutre sobre todo de los grupos intermedios e inferiores de la sociedad marchar a América era un proyecto que no estuvo al alcance de cualquiera por una sencilla razón era carísimo el alto coste que para un emigrante suponía viajar a América era mucho pero existieron estrategias que permitían también a los más humildes pues poder hacerlo por ejemplo formando parte de una expedición o marchando como criado de un señor con los gastos cubiertos podía estar al alcance de cualquiera esa documentación notarial que desgraciadamente no podemos consultar para el caso de Jerez seguramente nos hubiera mostrado otras estrategias que también se pusieron en marcha para hacer frente a esos gastos altísimos unos gastos que no solo ocasionaba el viaje a India sino también toda la tramitación de papeles que les estamos contando suponía un esfuerzo económico muy importante bueno pues ¿cuáles son esas estrategias? los jóvenes por ejemplo pedían a sus mayores a sus padres que les adelantaran las herencias que les adelantaran sus legítimas las mujeres casadas ponían sus dotes a disposición de los maridos para sufragar el viaje claro pensando que estos maridos iban a regresar a su lado pero hay otras estrategias la venta de los muchos o pocos bienes que se tenían donaciones préstamos sin olvidar que en ocasiones fueron los propios inmigrantes que ya estaban asentados en América los que van a facilitar el viaje de los suyos enviando lo necesario para hacer gastos para hacer frente a esos gastos bien muchas de las razones que hemos ido desgranando en esta conferencia nos han ido también poniendo sobre la pista sobre las razones que argumentaron los jerezanos para abandonar sus hogares y emprender un viaje que en la mayoría de los casos no tuvo retorno dificultades para asentarse en esta tierra por una parte y perspectivas de mejora en América por otra fueron las razones fundamentales para marchar un alto porcentaje de migrantes en sus peticiones señalaron la pobreza como la razón fundamental por la que querían irse por la que querían abandonar sus casas pero es una pobreza que se formula de diferentes maneras aquí tenemos algunos ejemplos que esconden también realidades muy diversas dentro del colectivo que marcha aunque se verbalizan de la misma manera el calcetero que dice soy pobre lo va a decir de la misma manera que el hidalgo que dice soy pobre lo dicen de la misma manera sin embargo claro una pobreza y otra no pueden compararse la penuria de las capas sociales más bajas no podía compararse con la que alegaban los hidalgos que también decidieron marchar unos y otros perseguían condiciones de vida más favorables en ese entorno nuevo en América un territorio un espacio que durante buena parte del periodo moderno ejerció una gran atracción entre los españoles y otros europeos los nuevos territorios proyectaron una imagen de tierra de oportunidades donde el sueño de alcanzar una posición más ventajosa podía hacerse realidad por tanto estas imágenes fértil abundosa buena y rica que solemos encontrar sobre todo en las cartas que esos emigrantes enviaban a sus familias pues también son factores a tener a considerar incluso Isabel y yo consideramos cuando hablamos de estos temas que los factores de atracción fueron muchos más poderosos que los factores de expulsión y en fin nos queda aludir pero creo que me lo voy a pasar teníamos también una de las cartas una de estas cartas que se envía que un jerezano envía desde Chile a su esposa Catalina que se encontraba que vivía entonces en el 16 en la calle de los pilares que no sé si en la actualidad ha conservado ese nombre de 1565 se la proyectamos porque nos parecía interesante no obstante esta carta se publicará más adelante bueno los destinos aquí están todos los destinos en la gran dificultad de los destinos que casi siempre son destinos muy genéricos se dice voy a viajar a Nueva España o voy a viajar a los reinos del Perú sin concretar exactamente donde finalmente el inmigrante se asienta a veces sí tenemos esa información lo que nos ha llamado la atención de Jerez son dos cuestiones con respecto a los destinos y en esto sí es una particularidad de la inmigración jerezana los jerezanos sobre todo quieren viajar y quieren establecerse en los territorios de Nueva España por encima de los territorios del Perú la tónica general de la inmigración extremeña es mostrar más atracción por los territorios del Perú que por los territorios de Nueva España los extremeños sobre todo van al Perú cuando Perú ya es un destino al que se puede marchar y es una predilección que va a ir en aumento durante la segunda mitad del XVI y a lo largo de todo el siglo XVII los jerezanos no y otra particularidad de Jerez tiene que ver con la atracción de los jerezanos que van a tener con respecto a los territorios de Centroamérica por algo será es decir el número de jerezanos que marchan a tierra firme y a Panamá es un número proporcionalmente alto en comparación a la inmigración extremeña e incluso peninsular cuando ya los peninsulares cuando ya los extremeños no querían para nada establecerse en Centroamérica los jerezanos siguieron estableciéndose y siguieron pidiendo licencias para establecerse en Panamá o en tierra firme seguramente porque allí ya se encontraban asentados los primeros eslabones de esos primeros jerezanos que se habían asentados y que fueron llamando pues a sus familias a sus conocidos para que fueran a asentarse con ellos y ahora sí que termino aludiendo a una cuestión que a Isabel y a mí nos resulta interesante por lo menos lanzar esta reflexión que tiene que ver con aquellas personas con aquellas familias que permanecieron en España es decir que finalmente no fueron a América pero que tuvieron un papel y un peso fundamental para que otros lo pudieran hacer para que otros pudieran hacer realidad ese sueño de marcha los que se quedaron en esta orilla haciendo posible ese proceso migratorio de qué manera bueno pues ayudando a veces muchas veces a materializar el viaje a veces sufragando los gastos o simplemente arropando a los que se a esas mujeres a esos hijos que se habían quedado en casa también aquellos jerezanos que sufrieron el impacto más directo de la inmigración entre estos sobre todo las mujeres hemos visto que las mujeres marcharon en menor número que los hombres a indias por tanto tuvieron que aprender a vivir sin sus varones ya fueran maridos ya fueran padres hijos o hermanos en una sociedad patriarcal como era la del siglo XVI donde el hombre la figura del varón era tan importante mujeres que se vieron despojadas del apoyo material legal y también afectivo masculino hubo mujeres que vieron empeorar claramente su situación vital tras la marcha del varón y quedaron desamparadas algunas rotas en lo afectivo y casi todas en un limbo desde el punto de vista legal primero porque sus maridos las mujeres casadas que se quedaron sus maridos estaban lejos y por tanto esos maridos que las representaban cuando estaban junto a ellas ya no estaban a su lado mujeres que se quedaron sin su padre o sin un hermano en quien apoyarse y también esas mujeres que se quedaron sin hijos sobre todo cuando se fueron acercando a la vejez algunas mujeres se quedaron en España obligadas por circunstancias ajenas a su voluntad pero esto tampoco lo tenemos que olvidar otras muchas mujeres no marcharon a América por decisión propia por el miedo al viaje por la incertidumbre ante la nueva vida por el vértigo que le producía sobre todo a las mujeres mucho más ancladas en lo cotidiano en el hogar pues a ese vértigo que les producía el abandonar su casa eso las desanimaba veían además esta figura suele aparecer muchas veces en las cartas lo hemos leído veían el viaje la travesía a América como cosa de hombres como una cosa varonil y preferían quedarse en la tierra aguardando el regreso de estos maridos de estos hermanos o padres y también aguardando como no los dineros que muchas de estas mujeres esperaban recibir con la flota bueno este es el caso y con ella vamos a acabar de Bárbola Suárez una mujer jerezana que permaneció en Jerez con su hija Beatriz esperando a un esposo el escribano Juan Sánchez Sepúlveda que se embarcó sin ellas ese regreso nunca se produjo porque Juan este escribano murió en Nueva España de tal manera que en 1584 descubrimos a Bárbola concertándose con un mercader para que recuperara en su nombre los muchos o pocos bienes que este marido había dejado en América lo interesante es la frase que ella utilizó cuando concertaba este viaje decía yo no puedo hacer el viaje por ser mujer y esto es todo aplausos 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 Gracias.